De esta imagen a esta han pasado ocho años, pero desde entonces ahora su imagen ha cambiado por completo. De ser considerado uno de los miembros más progresistas de su partido, incluso criticado por oficiar su primera boda gay, a terminar tachado de ultraconservador por su ley del aborto. Tiene que ser protegido. Lo ha sido prácticamente todo en política, excepto lo que un día reconoció que le gustaría ser presidente del gobierno. Eso no lo ha logrado, pero sí se ha pasado 30 años ejerciendo distintos cargos políticos. Al cumplir 24 se convierte en concejal del Ayuntamiento de Madrid. Cinco años después consigue su acta de senador y participa en la campaña electoral de Aznar. En 1995 asume la presidencia de la Comunidad de Madrid y se mantiene en el cargo hasta 2003, cuando toma el bastón de mando de la Alcaldía de Madrid. Como alcalde planificó obras faraónicas y una política anti-austera que convirtió a la capital en el municipio más endeudado. Calificado por muchos como el eterno ambicioso, dentro de su partido llegaron incluso a desconfiar de sus intenciones cuando se ofrecía para según qué cargos. Una de sus enemigas públicas y con la que más rifirrafes ha protagonizado ha sido Esperanza Aguirre. Me lo ha dicho el alcalde esta mañana. Gallardón llegó a ser uno de los políticos mejor valorados, pero ahora con 56 años se marcha con una valoración que ha caído en picado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!